Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo Y aquí os doy potestad de hojar serpientes y escorpiones Y sobre toda fuerza el enemigo Y nada os dañará Él les dio autoridad Pero no dice autoridad, dice potestad ¿Qué significa la potestad? La potestad es más alta que la autoridad ¿Está escuchando? Ahora, el poder del Espíritu Santo Cuando usted tiene, dice, Hechos capítulo 2, verso 18 Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo El poder es la presencia del Señor Porque dice, recibiréis poder cuando haya venido Si no viene el Espíritu Santo, no hay poder Pero la presencia del Espíritu da poder Que significa la potestad y la autoridad legal De hacer lo que Él dijo Satanás, vete Y Satanás se sujeta a la presencia que está ahí del Espíritu Santo Pero legalmente Usted le puede decir a la enfermedad Sal de este cuerpo, espíritu de enfermedad Sal de este cuerpo, demonio, en el nombre de Jesús Pero si usted no tiene al Espíritu El Espíritu nunca sentirá compasión por el perdido Nunca sentirá compasión por el enfermo y por el necesitado Oren Esperen que Él les envíe Y vayan Vayan sabiendo que Satanás está atado y amarrado Vayan sabiendo que Él va con ustedes Que ustedes no están solos Que su palabra es verdad Y dice, el ángel dejó a campo alrededor de los que temen a Dios Y los defiende ¿Dónde vemos nosotros? Que Satanás Quedó atado y amarrado Yo le voy a pedir que vengan a Mateo capítulo 8 Estamos en Lucas Pero deja el dedito por ahí Si tiene algo para marcar Lucas ¿Dónde estamos? Lucas 10 10, 17, 10, 18 Puedan venir a Mateo Mateo capítulo 8 Aleluya, Jesús ¿Qué dice Mateo capítulo 8, amados? Mateo capítulo 8 Yo quiero decir a leerle los títulos Donde dice Mateo capítulo 8 y Mateo capítulo 9 Pero solamente leyendo los títulos De la situación que relata Usted se maravilla Jesús sana a un leproso Jesús sana al siervo del centurión Jesús sana a la suegra de Pedro Jesús calma la tempestad Libera al endemoniado de Gadareno Capítulo 9 Jesús libera, sana a un paralítico Llama a Mateo un pecador Responde sobre el ayuno La hija de Jairo resucita La mujer con el flujo de sangre es sanada Estoy en el capítulo 9 Dos ciegos reciben la vista Un mudo habla ¿Está escuchando? Miren para aquí ahora No está Jesús Está Roma y los fariseos Y los publicanos Y una religión allí Y la gente enferma Gimiendo Y muriéndose Y los tiran por arriba al muro En el gran basurero Al costado De la puerta Y como si fuera poco Al lado de la puerta del rey Pusieron un cementerio y un basurero Pero de repente aparece Jesús Y dice una voz que nunca nadie Unas palabras que nunca nadie Habían escuchado Le retiñen en los oídos a la gente ¿Qué es ese mensaje? ¿Qué es esa palabra tan hermosa? Ay cuando ese hombre habla Me pasa algo aquí adentro ¿Qué sucede? El reino de los cielos Se ha acercado Y toca a los enfermos Y los levanta Toca a los paralíticos Y los levanta Y toca a los mudos Y la gente empieza a ver La gracia y la unción Que con tocarle la ropa Son sanos Yo veía a Satanás caer ¿De dónde? Del trono Del corazón de la gente Yo veía a Satanás caer ¿De dónde? De donde él estaba Entronado Donde no le corresponde Porque Jesús sabe Que él tomó Esta tierra en forma ilegal Dios no se la entregó Él la usurpó Él es un ilegal Él la tomó Él vino con engaño Y con mentira A Adán y a Eva Pero como Adán y Eva Desobedecieron a Dios Él se metió de prepo Y tomó Pero Cristo Jesús Hizo un plan Y cuando dice la Escritura Habiéndose cumplido el tiempo Jesús nació Cristo vino Nacido de mujer Conforme a la Escritura Y el diablo Lo volteó De su trono Y le dijo El reino De los cielos Va a gobernar El corazón De los hombres Y para demostrarles El reino De los cielos Lo que hay En el reino De los cielos La orden Del reino De los cielos Es Sanen los enfermos Liberen los oprimidos Sanen los atormentados No tengan miedo Porque mi Padre Va con ustedes Y yo les doy Autoridad Y potestad Para hacer estas obras ¿Qué es lo que nos ¿Qué es lo que nos pasa A nosotros? Nos sumergimos En la quietud Nos sumergimos En lo cómodo Y entonces dejamos Que otro haga la obra ¿Qué es lo que pasa Con la iglesia? La iglesia se va quedando Se va volviendo reposada Se asienta todo Pero hoy tenemos Que sacudir el frasco Y abrir el frasco Para que salga Y decir Señor Queremos un cambio Un paso Hacia nuestro destino Porque lo que viene Es la tierra La única manera De poder evitarlo Es poniendo la mano En el arado Y que cuando Cristo venga Nos encuentre Haciendo así Si estamos con la mente En las cosas de arriba No tendremos temor De lo que venga Y lo que suceda Porque estaremos Ocupados en las cosas Del cielo En la oración En la palabra En la oración En la palabra Y lo que tengo que hacer Para proveerme El sustento Lo hago Lo que tengo que hacer Lo hago Las horas que tengo Que trabajar Las trabajo Pero luego Pondré mi mente En el Señor Tengo que hacer Un recorte De algunas cosas Tengo que quitar Cierta cantidad de ocio De mi vida Lo tengo que quitar Tengo que quitar Ciertas cosas Que a Dios no le agrada Tengo que empezar A prepararme Para irme Con el Señor Porque el tiempo Está cumplido Y antes Que la puerta Se cierre Y no haya Más oportunidad Mateo capítulo 10 Bueno antes De pasar al capítulo 10 Mateo capítulo 9 Verso 35 Mire que hermosa La agenda de Jesús Recorría Jesús Todas las ciudades Y aldeas Y que hacía Enseñaba Que hacía Predicaba El evangelio Del reino Y que más hacía Sanaba Toda enfermedad Y toda dolencia En el pueblo Él no sanaba Primero Primero Él Enseñaba Y luego Él predicaba Cuando ponía Las cosas en orden Luego decía Bueno Quieren ver el poder Del reino de Dios Vengan Vengan y crean En mis palabras Algunos dudaban Y decían Si no creen En mis palabras Crean en los hechos Como Juan el Bautista Serás tú O esperaremos a otro Él no contestó Palabra Llamó a los ciegos Llamó a los mancos Llamó a los paralíticos Llamó a los leprosos Le trajeron un muerto Resucitó muertos Sanó Sí Los mudos hablaron Los ciegos Y le dijo Vayan y digan a Juan Lo que vieron Y lo que oyeron Los ciegos ven Los sordos oyen Los mudos hablan Los paralíticos andan Los leprosos son limpiados Los muertos resucitan Y a los pobres Les es anunciado El reino de los cielos Vayan y díganle a Juan Y bienaventurado El que en mí No halle tropiezos No lo apapachó Cuando yo iba a renunciar Todo no me apapachó tampoco Me paré en la puerta Del cuartel de bomberos Le dije Que yo cruzo esta puerta Esta calle Solo una calle Me separa Señor Yo mañana Tengo un buen desayuno Un buen almuerzo Una buena cena Una ducha caliente Y una cama Y un techo bien abrigado Y un suelto ¿Usted cree que me va a decir Ay mi hijito querido Cómo te maltrataron Mira tú Viviendo en las carpas Cuatro años Y ahora te mandan Una mano atrás y otra adelante Cree que me apapachó así Pobrecito yo Me trató como Como él me veía Él me veía como su siervo Y ahora me ve a mí No quejándome por comida Y bebida Me ve a mí a punto de renunciar A un gran llamado de Dios ¿Sabe qué me dijo? Quien poniendo la mano en el arado Mira para atrás No es apto Y yo Ahí escuché mi sentencia Cruza la calle Y tu nombre será borrado Del libro de la vida Y después tendrás que rendir cuenta Dios vaya a saber de cuantas cosas Me di vuelta Y me dio vergüenza Dije Señor Si tú vienes conmigo Y cerré mis ojos Y me vi como los bichicomes Durmiendo en el hall De la tienda Alaska Yendo a los tarros De las pizzerías Para comer esas pizzas viejas Que a veces tiran Yo lo he visto con mis ojos Que tiran pizzas enteras Yo dije Como de ahí Y duermo arriba de los cartones Pero si tú estás conmigo No me abandones Señor Y salí llorando Mi desdicha Como el hombre Me había maltratado Lloré porque Marca había sido Un malagradecido Cuatro años ahí Y yo predicando acá Y predicando allá Lloré Lloré mi carne Y aunque era cierto Lo que me pasaba Delante de Dios Eran lágrimas de cocodrilo Y yo caminé Una cuadra para aquí Y otra cuadra para allá Y una cuadra para aquí Y otra cuadra para allá Y dije Donde me agarre el cansancio Me duermo ¿Sabe dónde me dormí? A la entrada de una iglesia ¿Sabe qué iglesia? Yo no sabía Que ahí estaba esa iglesia Pero hacía como Cuatro o cinco años atrás Para descansar Me habían mandado Que le habían dado licencia A un muchacho Que estaba predicando En Maldonado Me dijo Rubén ¿Te animás a quedarte Quince días en Maldonado? Sí, sí Me gustaría conocer Maldonado Me fui a Maldonado Y a un pastor Le llovió toda la semana Y le fracasó una campaña Y me dijo No me aprestar la iglesia Pues una campaña Vamos a hacer una fiesta Para el Señor Y la mitad de las ofrendas Te las doy todas Y ese hombre quedó feliz ¿A dónde voy a pararme cansado A las dos y pico de la mañana Con veintiún días de ayuno Que esa noche estaba terminando Y había una garuda finita Esa que dice Moja bobo Usted se está mojando Y no se da cuenta Y puse mi bolsito Con mi termo Y mi mate Y una toallita Y una jabonera Y una pasta dental Era todo lo que tenía La única ropa que tenía puesta Era todo lo que yo tenía Y me senté con mi bolsito Y lo puse de cabecera Y me quedé dormido Porque la entrada era ancha Y era esas cortinas De enrollar Que son todos fierritos así Cruzados Como a las dos y media A la mañana Un hombre con acento extranjero Me dice Ay muchacho Me hace un favor Si me podés Si, si me deja abrir mi puerta Y yo me levanto Entredormido así Y como estaba oscuro El hombre mete la mano Por la reja Y prende una llave Yo me voy para el cordón De la avenida Y digo Iglesia evangélica De Dios Pentecostal Movimiento Internacional Pastor Jorge Rojas Y lo miro Y en ese momento Sacando la llave A ver que es lo que voy a hacer yo Porque él pensó Que yo era un Un vago de eso de la calle Y me mira así Como que abriendo A ver si me voy O lo voy a asaltar O algo Y me mira y me dice Muchacho O te conozco De algún lado Yo le digo Jorge Rojas Y dice Rubén Pero tú ¿Qué estás haciendo acá? Le digo Jorge Mecho Así como escuchaste Mecho No sé dónde ir Pero yo no sabía Que estar a tu iglesia Salí deambulando Y cuando me entró sueño Me eché aquí a dormir Pero vente para acá Oye Lili Baja Lili Oye Lili Baja Así que pensaba Dormir entre cartones En la tienda Preciosa cama Me tendieron Con un colchón Y con un acolchado En el altar De la iglesia Así que pensaba Comer en la calle Me sentaron En una mesa Y en cuatro años La primera vez En mi vida Que yo veo Una mesa Una silla Un plato de vidrio Y cubiertos Cuatro años Comiendo en la falda En plato de plástico Que nada Se come igual Pero nunca Siendo un siervo de Dios Nunca Nadie Se preocupó Cuatro años De saber Si me faltaba algo ¿Usted cree que yo pude comer? Demoré como una hora Para tragar El primer pedazo de alimento Le pedí para ir al baño Le pedí para ir al baño Y lloré Me ahogué en la cara Dentro de una toalla Y lloré como un bebé Y le dije Mi Dios vive Mi Dios no me abandonó Mi Dios no me abandonó Mi Dios es real Y lloré Y lloré Delante de él Y luego Ellos sabían Que algo me estaba pasando Y él me esperó Con mucho respeto Y me dice Rubén No te hagas problema Yo mañana Llamo a Jorge Y esto se arregla Digo No Jorge Jorge Dile al otro Jorge Que yo no voy a regresar Yo voy a esperar Que Dios quiere para mí Le doy gracias a Dios Que de vez que me convertí Él puso eso en mí Siempre pregunta al Señor Que es lo que quieres que haga Siempre pregúntale a Él Dos años estuve ahí Armé un instituto bíblico Prediqué la palabra Y uno de mis alumnos Me conectó con una iglesia Que tenían unas carpas Que predicaban en el año 1959 Esas carpas En el tiempo de la gran creciente Acá en el Uruguay Desde el año 40 Hasta el 59 19 años estuvieron predicando No tenían evangelista No tenían quien les predique Tres iglesias cerradas Ahí me envió el Señor Cómo lloraba yo también Cuando levantábamos esa carpa No podía creer Digo Me mandaste otra vez a mi tarea Confiaste en mí esta tarea Cuando usted sirve al Señor Va a encontrar Va a encontrar tropiezo Va a encontrar Gente que no le entienda Y no le comprenda Va a encontrar traición Va a encontrar su familia Que le abandona Va a encontrar gente Que le usa a usted Y luego si te he visto No me acuerdo Todo lo que usted hace Debe saber Antes de salir Que al Señor Dios Sirve a usted Y Él le va a recompensar Todo cuanto usted haga Y diga Todo Otra vez en mi mente Había pasado Un pequeño pensamiento Solamente un pequeñito Y estaba mi hija Rebeca Aquí dibujando algo Y yo estaba inquieto Porque dibujaba Mientras yo predicaba Y después que terminó El culto Me dice Papá Dios me dijo Que dibuje esto Ella pobrecita Ni lo sabía Yo tuve un pensamiento De un minuto y algo Y le dije Señor Tantos testimonios Que oigo de coronas En el cielo Y vestidos maravillosos Habrá una corona para mí Y al rato dije Perdóname Señor No debo de preocuparme Por eso ahora Mi tarea está aquí Pero Él Conoce nuestros pensamientos Y mi hija estaba dibujando Un trono Y yo estaba allí De rodillas Y dos manitos Poniendo una corona En mi cabeza Yo digo No me puedo escapar De tu presencia Que dice el Salmo ¿A dónde huiré? Iré a los extremos De la cordillera Ahí estás tú Me iré al fondo del mar Ahí estás tú Me iré al fondo del universo Ahí estás tú ¿Dónde me esconderé De mi Dios? Yo no estoy aquí Porque yo quiero estar Yo estoy aquí Porque Él me llamó Y me ha costado Muchas lágrimas Y mucho abandono Y mucha traición Y mucha burla Incluso Satanás Usó a mi propia familia Que yo vine con el anhelo De que todos sirvamos Al Señor Juntos Exactamente Fueron los que más daño Han hecho A mi corazón Para ver si yo Claudicaría Y huiría El llamado De Dios Es inmensamente Grande y poderoso Pero usted debe De entregar Todo Porque si usted Retiene algo No puede servir a Dios Porque ese algo Pasa a ser un tesoro Y usted lo puede perder Usted sabe Que antes de yo Salir al Evangelio A servir al Señor Yo tuve cinco novias En la iglesia evangélica Cinco novias Y soy un mujeriego El patrón Cinco novias Pero las cinco novias Me decían No Carpa Predicar Ah no No Usted después le pregunta A Macarena Y le dice Que te tocó a ti Que agarraste este viaje De arena gruesa Porque le tocó Sufrir también Y morder el freno Le tocó también Una buena medida De ajenjo a ella Porque servir al Señor Usted está expuesto Todos quieren Que usted sea perfecto Que su esposa Sea perfecta Y que sus hijos Sean perfectos Y que usted Sea perfecto Y que las 24 horas Al día Usted esté firme Fuerte Y disponible Nadie sabe Que usted es de carne Nadie sabe Que usted tiene que tener Un tiempo para sus hijos Y para su esposa Y que sus hijos Demandan a su padre Papá Vos atendés a todos Y a nosotros No nos atendés La gente Usted se va a encontrar Con la gente Que la gente No tiene escrúpulos La gente solamente dice Dame, 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 dame Piden, 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 piden Y cuando tienen que dar Muchos dan Y dan con tanto amor Que se siente Que con poquito Usted hace mucho Porque eso ha sido dado Con mucho amor Va a la bendición De esas personas Pero hay otros Que a la hora De dar Miran para otro lado Dicen, no sé Ignoran La obra de Dios Todo eso Usted tiene que poner Porque el Señor Dijo Tiene que poner En la mesa Y meditar Sin miedo Y sin temor Porque Él dijo ¿Quién de vosotros Construye una torre? Y no calcula Primero los gastos ¿Cuánto cuesta Servir al Señor? ¿Cuánto cuesta La esposa En el Evangelio Los hijos En el Evangelio? ¿Cuántas lágrimas? ¿Cuánto llanto? ¿Cuántas experiencias? ¿Por qué hemos soportado Todo esto? Usted No es vanagloria Usted tiene que saber Que ahora En el mes de octubre De este año Cumplimos Veintinueve años De servir al Señor De forma completa De mañana A tarde y noche Veintinueve años Sin parar Ya se encarpa Viajando Estando No estando De toda manera Como pastor Como evangelista Como maestro De la palabra Como profeta de Dios Porque donde está la unción Se mueven los nueve dones Del Espíritu No sea que usted sea Pastor, maestro, profeta No Usted es un hijo de Dios Y el Espíritu Santo de Dios Le usa de acuerdo A la necesidad que hay Usted debe de saber Yo veía a Satanás Caer del cielo Como un rayo Y en Mateo capítulo 8 Usted lo ve Que él tuvo que soltar Las almas Los enfermos Los paralíticos Los ciegos Los tullidos En los gentiles Y en los judíos Y en los Y los que no son judíos El diablo se tuvo que ir ¿Por qué? Porque el reino De los cielos Él es el reino De las tinieblas Pero hay otro reino Que es más poderoso Que venía Y venía Y venía En el capítulo 9 Verso 35 Él Enseñaba Predicaba Y sanaba Toda dolencia Y toda enfermedad En el pueblo Y en el capítulo 10 Él elige A los 12 Allí en Lucas Donde estamos Él elige A los 70 Y aquí Él elige A los 12 En el capítulo 10 Verso 1 Dice entonces Llamando a sus 12 discípulos Le dio autoridad Sobre los espíritus Inmundos Le dio autoridad Sobre los espíritus Inmundos ¿Para qué? Para que los echen No que le diga permiso Sino que los echen fuera Por esa razón La forma de predicar Cuando oramos Por los oprimidos Atormentados Le decimos ¡Fuera! ¿Por qué? Porque hay que echarlo Porque ahí dice Le dio autoridad Para que los echen fuera A Satanás No se le habla Ni se le dialoga ¡Fuera! En el nombre de Jesús ¡Sala ahora! En el nombre de Jesús ¡Sala ahora! Indignado Con ese mal Que está Está oprimiendo Atormentando Esa alma Que es imagen Y semejanza de Dios Si alguien no hace algo Hasta el fuego La arrastra Y arderá Por una eternidad Ahí Y un día Usted verá allá arriba Y dirá ¿Se podía haber hecho algo Señor? Sí ¿Qué es Señor? Primero comiencen Sabiendo que no es En el nombre de ustedes Ni es con la sabiduría De ustedes Ni es con la fuerza De ustedes ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Solamente la disposición Del corazón Es en su nombre Es con su palabra Y es con su espíritu Yo solamente le presto Mi cuerpo y mi boca A Jesús Nada más Nada más Luego deje que el Espíritu Santo Le llene de compasión Y pueda orar por ellos Lo demás lo hace Él Si nosotros dejamos Que el miedo entre O el orgullo entre ¿Dónde puede entrar El orgullo en esto? No hay lugar para el orgullo Sí Cuando tengo miedo De que los enfermos No se sanen Cuando tengo miedo De que no se liberen Los endemoniados Mire Yo pasé dos años Casi tres Orando por los enfermos Cuando oraba por la gente Lo único que pasaba Se morían Y yo decía Señor Yo estoy matando a la gente En vez de Haciéndole bien Tan moribundo Iba al hospital Ay que bien Tan vacía la cama Y dice ¿Y qué pasó? Se murió Me daba una vergüenza tremenda Hasta que yo empecé Seguí orando Seguí orando Seguí orando ¿Y qué pasó? La primer personita Que se me sanó No sé si fue un dolor de cabeza No quería escuchar Que había tomado una aspirina Tomó la aspirina Y yo le oré Entonces esa no Ponle la aspirina No porque yo oré Qué gracia la tuya Hermano Y ahora por los tenedos En la cabeza Dice Hasta allí tu moneda Una aspirina No, no, no Yo quería La verdad Ahora ¿De dónde te intruyes? Esa es la fuente importante Gracias al Señor Que el Pastor Miguel Suárez Me prestaba las cajas de zapatos En un lado Casé de Calona Cone En el otro lado Shiji Ávila Shiji Ávila Predicaba Cristo viene Y sanidad Anacondia Echaba a los demonios Sanaba a los enfermos Y yo aprendí Luego voy a la Biblia Jesús también lo hacía Los apóstoles también lo hacían Y yo digo ¿Por qué no lo puedo hacer yo? Es la primera vez Que me pusieron a predicar Dejé sordo a todo el mundo ¡Fuera! Al otro día Me dice ¿Va a predicar? Sí, de Montecito Cali No grito porque me quedé sin dorganto Bueno, no grite mucho Yo no sé si lo dejaba sordo a los demonios Pero Algunos se iban Mis primeras experiencias Y eso era hermoso Y a usted le puede pasar lo mismo Dios le está llamando Para que lo sirvan Hay mucha, 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 mucha gente Que solamente conociendo lo que ustedes conocen de Jesús Y de la pronta venida de Cristo Ya cambiarían sus vidas Sólo tiene que decirle Sólo tiene que decirle Léeme aquí, Señor Envíame a mí Póngase de pie Dios le bendiga Aleluya Aleluya, Jesús Aleluya, Jesús Vamos a orar a Dios Póngase de pie Y levante sus manos Levante sus manos al Señor Aleluya Levanta tus manos a Jesús Levántame Ahí donde estás Levanta tus manos Y olvídese de que está a su lado Por favor Si escuchó este mensaje Y lo creyó Porque el Señor dice Como creíste Te sea hecho Si creíste Él va a actuar En base a lo que has creído Y ahora Padre nuestro En el nombre de Jesús La palabra ha sido sembrada Y tus santas palabras dicen De la palabra que es sembrada Que hará todo lo que yo quiero Y en eso será prosperada Hará aquello por lo cual fue enviada Y yo creo que ha sido Tu perfecta voluntad Que hoy hable esta palabra A tu pueblo Por la gran necesidad Que hay en nuestro corazón De servirte Padre muchos de nosotros Nos sentimos Que nuestra vida Aun como creyentes No tiene mucho sentido Muchos de nosotros Nos sentimos aburridos Porque parece que no creciera Nuestra vida espiritual Padre en el nombre de Jesús Es porque no estamos sembrando Las almas están perdiendo Y la miez ya está madura Tu dijiste Alcen vuestros ojos Porque los campos están blancos Para la cosecha Dios de amor Danos ojos para ver Y oídos para oír Y quita de nosotros En esta noche El temor La ansiedad Quita el miedo A hacer la obra De amor Porque esta tiene que ser Una obra de amor De lo contrario No prosperará Si no tenemos amor En nuestros corazones Para servir al prójimo No prosperará No prosperará Esta obra No es para hacer dinero Señor No es para condenar Porque no es un evangelio De condenación Sino de salvación No es para criticar Ni para murmurar Otras religiones Porque ese es el hueso seco Que ellos tienen Es todo lo que tienen Danos entendimiento Y compasión Ayúdanos a centrarnos En Cristo Ayúdanos a centrarnos En Jesús Ayúdanos a centrarnos En aquel Que dio la vida por mi En la cruz del Calvario Me perdonó Lavó mis pecados Y me dio vida nueva Y si yo puedo levantar Mis manos Es gracias a Jesús Y si puedo decir Padre nuestro Que estás en los cielos Es porque Él me volvió a casa Y me enseñó Que tengo un Padre amoroso Es por Jesús Nuestro Señor Señor Jesús Quédate entre nosotros Perdona nuestros pecados Perdona nuestras ofensas Perdona nuestra negligencia Perdónanos por hacer Y pensar solo en nosotros Te pedimos perdón El tiempo está cerca La puerta se va a cerrar Pero debemos pedirte Sabiduría y gracia Para que cuando vengas Nos encuentre ocupados En los asuntos Del reino de los cielos Señor Jesús Cuando tú tenías Solamente 11 años Dijiste a tu madre Y a José Que estaba a tu cuidado Que tú estabas Al cuidado de ellos ¿Por qué me buscabais? No sabías Que en los negocios De mi padre Me era necesario estar 11 años Y sentía fuego En su corazón De hablar la palabra Dios te pido Por favor Dame entendimiento Y sabiduría Que la iglesia Todos ellos Puedan tomar esta palabra Que ha sido sembrada Esta noche En sus corazones Y puedan decir Yo también Soy parte del reino De los cielos Yo también alumbraré Yo también daré A conocer a Cristo Yo también les diré Que Cristo viene Yo también les diré Que la solución De sus hogares Está en Jesús Yo también les diré Que Él los puede cambiar Yo también les diré Que lo único Que les queda Es volverse a Dios Es todo lo que la gente Quiere oír ¿Dónde está Dios? La religión Les ha fracasado El hombre Le ha traicionado ¿Dónde está Dios? La gente se pregunta Y nosotros Lo sabemos No lo podemos callar Porque tu palabra Dice El que sabe Hacer lo bueno Y no lo hace Le es tenido Por pecado No queremos pecar De negligentes De dormilones De perezosos El que sabe Hacer lo bueno Y no lo hace Le es pecado Señor La gente Quiere a Dios Todos queremos A Dios Pero la gente No sabe Cómo llegar A Dios Porque el mundo Les ha dado Religiones Y muchas religiones Les han cobrado Cifras astronómicas Y algunos Hasta sus bienes Les han quitado Saqueado Para que Dios Les haga un milagro Y están defraudados Con Dios En otros lugares Pastores Han herido A la gente Al punto De destruir Sus vidas Con su ejemplo Su testimonio Dios te pedimos En el nombre De Jesús Danos entendimiento Y luz En nuestra mente Y en nuestro corazón Para que hagamos La obra Que debemos hacer En el nombre De Jesucristo Amén Y amén Repita conmigo Amado Dios Yo oí Tu palabra Tu palabra Es la verdad Enseñame ahora A estar sujeto A tu palabra Y a meditar En mi corazón Con sinceridad Señor Jesús Gracias por tu palabra Yo sé que los campos Están blancos Y falta obrero En la miez M aquí M aquí En el nombre En el nombre De Jesús M aquí Yo iré Señor Todos M aquí Yo iré Señor Señor Dígalo En el nombre M aquí Yo iré Señor Envíame a mí Que dispuesto estoy Llevaré tu gloria A las naciones Amén, denle un fuerte aplauso al Señor Dios le bendiga